¡Bienvenido! Mi nombre es Joaquín Duarte, alias SirDraven y seré tu anfitrión en esta nueva video guía sobre consejos para desbloquear algunos logros de Injustice Gods Among Us de una manera rápida y sencilla. Lo primero que debes hacer es elegir la opción Versus dentro de la modalidad multijugador y de preferencia conectar un segundo control o en su defecto escoger la dificultad más baja en cada uno de los encuentros. Para el primer achievement elige a Deathstroke y de rival eso no importa tanto pues el pobre ni las manos meterá, claro, si es que vas a jugar contra ti. Tu tarea es acertar 12 tiros sin fallar y ganar la pelea. ¿Suena sencillo? Sí, pero de ahí la importancia de un segundo control, pues si juegas contra la inteligencia artificial, aunque esta dificultad no representa un peligro, das saltos inoportunos y de fallar un disparo obliga a reiniciar la cuenta. ¿Acertaste todos? Suave, puntería perfecta es tuyo. Siguiendo el mismo método, en la siguiente batalla elige a Arrow, solo que esta vez hay que vencer al oponente usando solo flechas. Como no son tan dañinas, es más fácil que se acabe el tiempo a que derrotes al rival, pero no te preocupes, si no usaste ningún otro tipo de ataque, al final saltará el logro correspondiente. Como te darás cuenta en el video, para este ejemplo eliminamos el segundo control para demostrar que aún contra la inteligencia artificial es posible obtener estos dos logros, aunque sin él deberás ser más cuidadoso. Pero donde se complica un poquito es en verdadero experto, pues es primordial un control extra, ya que la condición es remontar después de tener un mínimo de 10% de salud. Para conseguirlo, propínate una paliza con el segundo jugador hasta dejarte con un respiro. Retoma el control de tu perfil y gana. Si lo haces correctamente, ni el tiempo ni los errores al interactuar con elementos del escenario impedirán que esos 10 Gamer Points sean tuyos. Por último, elige a Batman y nuevamente un rival al azar. En la pelea entre estos dos, debes ejecutar cada uno de los 7 movimientos especiales y rematar con el supermovimiento. Pero tranquilo, es más fácil de lo que suena. Al inicio de la pelea pon pausa para consultar el menú de movimientos, apúntalos en una libreta o memorizalos y ejecútalos en el orden que te plazca. Después, y si no has llenado tu barra de energía al máximo, deja que el otro personaje te dé unos golpecillos y después de terminar con los 7 ataques, activa el supermovimiento presionando LT y RT al mismo tiempo. Gana y otro logro será tuyo. Ahora que, si estás encarrerado, usa este método para derrotar a todos los villanos con Batman y otros 10 puntos se sumarán a tu marcador. Eso es todo de mi parte, espero que estos consejos te hayan ayudado. No olvides visitar oxm.com.mx para conocer más acerca de este u otros juegos y hasta la próxima.